Música Jóvenes del municipio de Pasto se vincularon a las diferentes actividades que se realizaron en el marco de la Semana de la Juventud 2019. Este evento liderado por la Alcaldía de Pasto, a través de la Dirección Administrativa de Juventud, inició con una jornada de participación que vinculó a los jóvenes que se encuentran en la institución educativa Heraldo Romero Sánchez, sede Santo Ángel. Realmente este espacio es para ellos, era necesario también reconocer todas las potencialidades que los jóvenes que han pasado una situación difícil también tienen. También de hecho es de valorar aún más esta posibilidad de que ellos pese a su contexto difícil y que en muchas ocasiones la vida pues ha negado algunas oportunidades. Ellos también hoy dicen aquí estamos, nosotros somos, hacemos parte de esta sociedad y queremos también con esto, con esta participación construir y manifestarnos que podemos salir adelante. Realmente pues muy contenta porque como yo lo había dicho anteriormente no es, o sea pensé que no era posible, pero hoy estamos ahí a las puertas, hoy iniciamos aquí en Santo Ángel, esta semana maravillosa donde estamos mostrando el talento de los jóvenes, donde estamos mirando todas las habilidades, todos esos dones que tienen los jóvenes del sistema de responsabilidad penal. Nuestros estudiantes tienen de esta manera la posibilidad de dar a conocer sus talentos, sus habilidades y sus diferentes competencias que han desarrollado durante el proceso educativo. A través de iniciativas como Pasto Compra Joven, Cumbre de Jóvenes, Gestando Cine, Encuentro de Ilustradores, Galeras Tecno, entre otros, los jóvenes del municipio pudieron vincularse a las actividades que promueven el emprendimiento, la academia, el deporte, arte y cultura, con las que se busca promover el reconocimiento de la población juvenil, urbana y rural. Para nosotros como colectivo nos parece fundamental que exista en la administración municipal este tipo de espacios y sean impulsados, porque la ciudad sentimos que necesita alternativas a las que ya existentes, en donde se puedan encontrar. Hoy no solamente estuvo la música electrónica, estuvieron colectivos de ilustradores, de gente que hace audiovisual, cortometrajes, nos pudimos encontrar, pudimos crear. Doy gracias a la Oficina de la Juventud por permitirme hacer parte del colectivo Pasto Compra Joven hace tres años, con mi marca participando. Me han invitado a capacitaciones en cuanto a emprendimiento, también a eventos, también he estado participando en ferias como ahorita que estamos aquí en la Semana de la Juventud, nos brindan el espacio. He tenido la oportunidad de seguir por ese trabajo creativo de la ilustración, trabajando en productos multimedia, como cómics, animación, concept art. Pues yo les diría que aprovechen estos espacios culturales, que es una buena oportunidad para que vengan a ver lo que se está haciendo acá en Pasto, y hagan contactos, se enteren de esta onda artística y cultural. Con el apoyo de entidades como la Gobernación de Nariño y el PNUD, la Semana de la Juventud motivó la creación de dinámicas sociales y la visibilización de los jóvenes como un motor de bienestar y desarrollo en el municipio. Con esta articulación se han logrado esfuerzos fundamentales en el tema de emprendimientos de jóvenes, visibilizar sus emprendimientos y sobre todo el tema de articular los temas culturales. Sabemos que la riqueza cultural de nuestros adolescentes y jóvenes es muy grande, y eso nos permite también de alguna manera mencionar que la alcaldía ha acompañado de grata manera. Cuarto Encuentro de Sabores Andinos Pasto Capital Gastrodiversa Del 26 al 29 de septiembre Recorrido por la Ruta Gastronómica Quillacinga Foro Cultivos Tulpa y Sabores de Pasto Feria Gastronómica Plaza de Nariño Talleres en vivo con los mejores cocineros y cocineras internacionales, nacionales y regionales Organizan Secretaría de Desarrollo Económico Alcaldía de Pasto IACOPI Apoya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FONTUR Conoce, reduce y parate ante los desastres En todo momento siempre atentos Participa en el noveno simulacro municipal de evacuación por sismo el miércoles 2 de octubre a las 9 de la mañana Prepárate para actuar siempre de manera adecuada Recuerda, miércoles 2 de octubre en 9 de la mañana Regístrate en www.gestiondelriesgopasto.gov.co Infórmate, planifica y responde Alcaldía de Pasto Pasto Educado Constructor de Paz No, 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 no